Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. El mercado laboral de la República Dominicana está en riesgo. No obstante la recuperación económica que se generó en 2021 y 2022 posterior a la pandemia, las posturas restrictivas para enfrentar y moderar las presiones inflacionarias adoptadas por el Banco Central y el gobierno, que devinieron en sucesivos aumentos de la tasa de interés con el objetivo de bajar la inflación, han generado una profunda preocupación. Se trata de que se espera que las medidas restrictivas que se han tomado desaceleren demasiado la actividad económica y provoquen las pérdidas de empleo, inducidas estas últimas por la previsible disminución de la producción. Es ahí un triángulo bastante peligroso. Por un lado, la política restrictiva que busca reducir los porcentajes inflacionarios. Por otro lado, la desaceleración de la actividad económica y la subsiguiente disminución de la producción. Y, para completar nuestra figura geométrica, tenemos en el tercer lado las inminentes pérdidas de empleo. Conocemos cuál ha sido el comportamiento del Banco Central, por lo que la pregunta apremiante sería, ¿cuáles serán las políticas públicas que se implementarán desde el Poder Ejecutivo para fomentar la generación de empleos en nuestro país? Desde nuestra perspectiva, dos fases son de suma importancia. La primera, preventiva. Y la segunda, de fomento. La inversión pública, que en 2022 fue apenas de un 3% del PIB, debe aumentar, así como la implementación de estrategias diferenciadas dirigidas a la juventud. Pues en nuestro país hay más de 506 mil jóvenes entre 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan. Existen tres brechas abiertas en la República Dominicana. La social, la territorial y la generacional. Por lo que, definitivamente, el aumento del desempleo agravaría de forma transversal a este triángulo que cada día se hace más desigual. Buenas noches. Usted tiene la palabra.